Hola mis amores, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz de estar aquí en un nuevo video. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Norisbel López, soy cubana y hago videitos variados, sobre todo de reacciones que sé que tanto les gustan. Si eres nueva o nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida a este video y a mi canal e invitarte a que te suscribas para poder contar con tu apoyo y esta linda familia siga creciendo. Es gratis, solo tienes que hacer clic en el botoncito de suscripción que aparece por ahí abajo y listo. Como pueden ver en el título, hoy voy a continuar con mis reacciones a República Dominicana y esta vez voy a estar reaccionando al nuevo aeropuerto del Cibao. El canal que voy a reaccionar es de Bill Lover, se lo voy a estar dejando por aquí y también en la cajita de descripción por si quieren pasar a verlo y se suscriban a ese canal si quieren. Recuerden que les voy a estar dejando al final de este video algunos de sus comentarios para que esperen al final y verlos. Y ya, sin más preámbulos, comencemos con el video. Acompáñenme y sigan viendo hasta el final. En solo 20 años de operaciones, el Aeropuerto Internacional del Cibao ha logrado llegar a los límites del diseño original de la infraestructura de su terminal. Este aeropuerto, que empezó sus operaciones con unos 600 mil pasajeros anuales, hoy en día recibe 2 millones de visitantes y actualmente opera 50 vuelos diarios de salida y llegada en conjunto. Por este motivo, los propietarios del aeropuerto del Cibao anunciaron en el año 2021 la construcción de la ampliación del mismo, con la expectativa de duplicar la capacidad de su infraestructura y llevar esta terminal hasta el nivel de manejar 4 millones de pasajeros anuales, un tráfico equivalente al que actualmente opera el Aeropuerto de las Américas. Con el crecimiento que sostiene el Aeropuerto del Cibao, esta nueva ampliación cargaría con el flujo previsto de este aeropuerto hasta la década del año 2040, o incluso posterior. De las labores de ampliación del aeropuerto se ha anunciado una primera fase. La misma conllevará una construcción de toda una nueva terminal de pasajeros de 55 mil metros cuadrados. Esta tendrá nueve estaciones y aviones con jetway y todo un trabajo arquitectónico de categoría internacional, elevando dicha terminal para ser la más ambiciosa y lujosa de todas las existentes en la República Dominicana. También tenemos entendido que la pista será ampliada hasta los 3 mil metros del arco, desde los 2 mil 620 metros actuales. Suponemos que como la aspiración es recibir cualquier tipo de avión, la misma se le aumentará el ancho hasta los 60 metros de sus actuales 45 metros, pero en las informaciones publicadas aún no hemos podido confirmar este último dato. Esto abriría la posibilidad para que este aeropuerto reciba vuelos desde cualquier parte del mundo, en especial desde Europa. Sin embargo, ya con anterioridad, este aeropuerto ha manejado vuelos Charters, provenientes de este Alemania, de mano de la aerolínea Condor y sus Boeing 767, y actualmente la aerolínea World to Fly está operando vuelos directos hacia la ciudad de Madrid, utilizando un Airbus A350-900, que es el avión más grande que visita dicho aeropuerto, con capacidad para 350 pasajeros y un rango de vuelo de 15 mil kilómetros. ¡350 es bastante! También se consideró para esta remodelación la ampliación de la rampa del aeropuerto y una carretera de rodaje que lleve los vuelos desde y hasta los extremos finales de la pista principal. No existe ningún tipo de información publicada sobre lo que se realizaría en las siguientes etapas de la ampliación del aeropuerto del Cibao, así que en este video nos concentraremos en lo anunciado para construirse en la primera etapa. La misma comenzó a ejecutarse a mediados del presente año y se espera que tome unos dos años y medio para su finalización, conllevar un costo de 300 millones de dólares, así que probablemente será la inversión privada más grande del Cibao, junto a la ampliación de las operaciones de la Barrick y las plantas generadoras que se piensa instalar en Manzanillo. En esta ocasión, los propietarios del aeropuerto del Cibao decidieron poner de lado la austeridad que caracteriza la terminal actual y esta vez tirar la casa por la ventana. Para esto, se contrató la firma de diseño española Luis Vidal. Esta empresa de arquitectura internacional es famosa por haber conceptualizado la segunda terminal del aeropuerto Heath Road en Londres, conocida como la Terminal de la Reina, recibiendo múltiples galardones por dicho diseño. El nuevo edificio propuesto para el aeropuerto Cibao se construirá en la parte oeste de la terminal actual, ocupando el espacio que quede intermedio con la terminal doméstica del aeropuerto. El mismo tendrá dos niveles, donde el primer nivel manejará la llegada de los pasajeros y el segundo nivel, el abordaje. El nuevo edificio abarcará todo el norte de la nueva terminal y de la terminal existente, manejando las rampas de acceso hacia la pista y sustituyendo las cinco existentes. Va a quedar enorme. Es decir, la nueva terminal prácticamente reordenará el edificio actual hasta absorberlo en un nuevo concepto. El mismo constará con 600 parqueos, que se sumarán a los 1,280 parqueos existentes. También tendrá 110 espacios para facturación de vuelos y maletas de los vuelos de salida, y 17 estaciones para el control de aduanas. En todo su largo, se construirán 5,000 metros cuadrados de espacios para locales comerciales, previsto para albergar los duty-free, las cafeterías, los bancos, las casas de cambio, los rent cards y las áreas de comida. Además, la nueva terminal le dará capacidad al aeropuerto del Cibao para enfrentar vuelos de conexión, invitando a las aerolíneas a utilizar dicho aeropuerto como un hub logístico, algo impensable que se pueda hacer con la terminal actual. Algo peculiar en la propuesta arquitectónica es que la estructura conllevará para su construcción 3,700 toneladas de paneles de madera, siendo este elemento el principal material de los techos y la terminación de la obra. Madera. Este techo tendrá decoraciones inspiradas en las siembras de café, el plátano y el tabaco, que son habituales en el Cibao. Con esta construcción en madera laminada, el impacto ecológico de la nueva terminal será un ejemplo regional en materia de construcción civil sostenible. También se prevén 14,000 metros cuadrados de áreas verdes dentro de la estructura. Esto creará un ambiente abierto con altos techos que relajen a los usuarios y reduzca el estrés habitual. Y miren los ventanales, eso que bonito, o sea, el diseño que tiene es increíble. Todo el presupuesto que van a invertir en esta nueva terminal, que me imagino que quede súper increíble. Que genera tomar un vuelo internacional. En el área de llegada se instalarán cinco carruseles para maletas, manejando cada uno hasta dos vuelos simultáneos. Para la ejecución de dicha obra, el aeropuerto Cibao confiará en los servicios constructivos del Grupo Estrella, uno de los líderes nacionales a la hora de ganar grandes contratas civiles, tanto públicas como privadas. Todo este esfuerzo se logrará hacer gracias a que este aeropuerto es de capital privado. Actualmente estamos viviendo la trágica media que ha sido conseguir que se anuncie una nueva terminal para el aeropuerto Las Américas, como si el pueblo estuviera pidiendo migajas. Y no es que Santiago no se mereciera un aeropuerto internacional público. Sin embargo, y por suerte, dicha ciudad siempre tuvo la élite empresarial con la fuerza económica para enfrentar un reto así. Estos se empezaron a organizarse desde el año 1969 para enfrentar este proyecto. Pero no fue hasta el año 1978 que las filas de los valientes inversionistas fueron engrosadas por Armando Bermúdez, Manuel Arsenio Ureña, Víctor Espaillat, Mario Cáceres, José Inver y Carlos Fonder, que fue quien adquirió los terrenos. Sin embargo, como Balaguer había construido el aeropuerto Luperón en Puerto Plata y el boom turístico de la novia del Atlántico estuvo en su apogeo, los planes definitivos para iniciarse las labores se retrasaron hasta el año 2000. Ubicado en el municipio de Licea y Almedio, el único pecado del Aeropuerto Internacional del Cibao era que ocuparía terrenos para la agricultura de primera calidad. Por eso destinaron para la construcción del mismo un terreno de solo 1.8 millones de metros cuadrados, un 35% menos espacio que el que se utilizó para el aeropuerto del Higüero, consiguiendo una pista de aterrizaje un 50% más grande. Se nota la diferencia cuando las decisiones se toman doliéndote el dinero. Pero las soluciones económicas no quedaron allí. Por ejemplo, en la terminal actual del aeropuerto del Cibao, las estaciones de abordaje de las aerolíneas se encuentran en una terraza abierta a la intemperie, que da prácticamente a la acera frontal del aeropuerto, reduciéndose el costo de aclimatización de esta área. Para ver un ejemplo parecido, tenemos que irnos al otro aeropuerto privado del país, el de Punta Cana, con sus gigantescos jabánicos de techo y sus cubiertas en cana, que conjugan la economía de construcción y la picardía de venderle al turista el haber llegado a un destino exótico. Originalmente, el aeropuerto del Cibao fue inaugurado con una terminal de unos 15.000 m2 en el año 2002, pero ya para el 2008 había sido ampliada a unos 22.000 m2, con una rampa para 10 aviones. En pocos años de operación, el aeropuerto del Cibao le logró quitar casi todos los vuelos regulares que llegaban al aeropuerto de Puerto Plata, reduciendo a este a operaciones de vuelos charter y de turismo. Hoy en día, el destino por excelencia de los vuelos del aeropuerto del Cibao es la zona metropolitana de Nueva York, demostrando la importante conexión entre la diáspora dominicana y el Cibao. También el aeropuerto maneja vuelos regulares a Miami, Boston, Orlando, San Juan, Puerto Rico, Panamá, y con la llegada de Arayet, también se tienen vuelos a Medellín y Bogotá. La principal aerolínea que vuela a este aeropuerto es JetBlue, con un tercio de las operaciones totales, demostrando ser la líder del mercado, en una relación de amor y odio con los dominicanos. El aeropuerto también recibe vuelos de las aerolíneas Delta, United, American, Spirit y Sky High. La mayoría de estos vuelos se realizan en equipos de la gama del Boeing 737, del Airbus 320, de los Embraer y los Bombardier. Por lo regular, estos aviones son bimotores con capacidad de entre 50 y 220 pasajeros. También la terminal de carga de este aeropuerto está logrando manejar hasta 25 millones de libras anuales. Su terminal doméstica consta de tres puertas y espacio para 50 avionetas. La pista 1129 del aeropuerto de las Américas está equipada con el sistema ILS, que le permite a los pilotos realizar aterrizajes con instrumentos, siendo la única del país con esta capacidad, junto a la pista del aeropuerto de las Américas. Gracias por vernos nuevamente. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante toda la información que nos brindó acerca de la historia del aeropuerto y de otros aeropuertos en el país! Muy instructivo el video. Bueno mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Quise indagar un poquito sobre este aeropuerto y resulta ser que es el tercero en República Dominicana según el tráfico de pasajeros y está ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y no es para menos que una ciudad tan increíble como esta tenga un aeropuerto tan grande y tan hermoso como este. El video me pareció sumamente instructivo, ya que explica un poco todo lo que ha conllevado la construcción de este aeropuerto desde sus inicios. Bueno mis amores, espero les haya gustado el videito y si fue así no olviden suscribirse, regalarme un like y compartir para que mi canal siga creciendo. Les mando muchas bendiciones y un besote. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!